Mi nombre es Juliana Francesca Miguel Flores, tengo 15 años y estudio en el tercer grado de secundaria del Colegio Nervo y Nervo de Guaura. Estoy participante en el concurso de color nacional Buenas Prácticas para el ahorro del agua potable que la zona se organiza en la categoría de cuento de nivel secundaria. Me motivó la oportunidad de poder empezar mediante mi cuento la preocupación por la contaminación y el mal uso del agua. El poco desabastecimiento del agua que tenemos en nuestro distrito de Guaura. Me pareció muy bueno y fue de mucha ayuda para la elaboración de mi cuento. Muy práctico para poder tener buenas prácticas en cuanto al ahorro del agua. Bueno, que cuidemos este líquido elemento que es tan importante para el ser humano. Siendo el agua un elemento esencial para los seres vivos, debemos tomar conciencia y cuidarla haciendo buen uso de ella.